¡Ja, ja, ja! Vine por ti, mi pequeña princesa. Te traje unas flores. Espero que te gusten. Muchas gracias. ¿Trajiste tu rodillo? Es para ser par. Veo que te gusta comer bastante. Estás un poco gordita. ¿Qué esperas para llevarme a tu casa? ¡Qué carácter! Estás un poco agresiva hoy, ¿no? Ay, por Dios, no te enfades. Necesitamos saber dónde están las niñas. Y es la voz aguda. No te enojaste, ¿verdad? Para nada. Me gustan agresivas. No lo tomes a mal, pero quiero ver tu peinado. Quisiera ver tu hermoso cabello. ¡Oh, Dios! Estás temblando. Sé que te pasa. Me tienes miedo por cómo me veo, pero puedo transformarme. Voy. Disculpeme, señorita. No quise asustarla. Le ruego que me dé su aceptación. Si no, podría cambiar otra vez. ¿Cómo está puesto, forastero? Soy Bulma. Si necesita cualquier cosa, con gusto lo ayudaré. ¡Oh, Dios mío! ¡Hatidugo! ¡Hatidugo! ¡Bien! ¿De qué puede hacer? Acabo de llegar, pero me quedaré todo el tiempo que quiera. Ay, Dios, se ve un poco raro. ¿Le pasa algo? ¡Bolma, cállate y vete! ¡Se convirtió en un toro! ¿Qué esese Gesang? El reno es este tipo Capsu ¡Se convirtió en un toro! Ahora sí lo entiendo, porque tú no te pareces nada, poca guafa. ¡Tú eres gordito! ¡Ay! Debo estar volviéndome loca. ¿Qué le pasó a mi guapo forastero? Supongo que se acaba de ir. Nos vemos luego. ¿Y ahora qué hago? Me está viendo raro. ¡Tarán! Yo también te tengo una sorpresita, Torito. Vaya, vaya. Así que no eres una niña dulce. ¡Claro que no! Oye, niño, me das tanto miedo como una ranita. Enséñame lo que tienes. ¿Ah, sí? Pues recuerda que en quien ríe al último ríe mejor. Escucha, pequeño, no tienes oportunidad. Yo como niños como tú de desayuno. Lo único que sé es que hablas demasiado. ¡Pelea de una vez! No hablo a ninguna pelea, porque lo único que tengo que hacer es soplarte y eres carne muerta. ¿Por qué te resistes a pelar? ¿No que eras muy fuerte? ¡Se acabó el tiempo! ¿Qué? ¡Regresa! ¡Regresa! ¿Qué pasa a dónde se fue un toro que pasó corriendo por aquí? ¡Allá! Ese niño nos asustó ni un poquito con mi toro. Normalmente es mi tamaño más tenebroso. Quizá debo intentar otra cosa. Me estabas buscando, niño. Y yo... ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? Supongo que eso fue un sí. Así que quiero que hagas tu maleta y desaparezcas de este pueblo o te meteré en esta sopa. Y te comeré como pan. Así que vete. Lo siento, pero no pienso irme sin haber ajustado cuentas contigo. ¿Qué? ¡Que no te voy! Me hiciste tirar mi sopa. Yo no hice nada. Te quemaste tú solo. Muy bien. Fue demasiado. Ya no más, pequeño. Todos me tienen miedo. Con un dedo te atrapó. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi espalda! ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¡Yo! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Duele mucho! ¡Duele mucho!